¡Al bolicha! ¡Nunca me olvide! ¡Descansa! Desde la tierra de Manicha, hijos herederos de Andigarán, Perú, Nado Delgado. Manicha presenta a mí en Cusco, desde la Municipalidad Digital de Acopía. ¡Acompa! ¡Abráza a mí! ¡Abrá, mi abrilito! ¡Abrá, se ha cumplido! ¡Abrá, se ha cumplido! ¡Abrá, se ha cumplido! ¡Abrá! cultural, su música, su cultura, la economía, presentes el día de hoy. En este campo no hay mil, dos mil veinticuatro. ¡Aquí va a estar a su acera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 del tercer propósito de arte nativo.